¡Denuncias! Mientras en barrios y colonias se sufre porque el agua potable no le llega desde hace aproximadamente tres y hasta cuatro meses, frente a la escuela se cae exactamente a una cuadra de llegar al centro de patología forense. Un tubo de agua potable se está botando desde hace aproximadamente un mes. ¿Será que los capitalinos para evitar el contagio del virus que nos atemoriza tenemos que irnos a lavar las manos ahí? Como dicen que no hay agua mientras en otros lados se pasa botando las 24 horas. El problema con esto del agua que lleva cuatro meses y la verdad lo que dice ella pues que da pesar porque hay mucha gente que no tiene agua ni para tan siquiera y aquí como se está botando aquí bastante agua aquí por las escuelas se cae. Por la bodega 1 de Larache, como quien va entrando para la morgue. Recuerda que tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en tu barrio o colonia comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias con las imágenes de Manuel Rojas, la edición de William Padilla con la logística de Miguel Ordóñez, les informó Jocelyn Flores. Denuncias. Denuncias.